Si metemos el carro, nos pueden apedrear, así que mejor vayamos caminando, porque... Y es que se corren muchos sentidos. Ahora vamos, estamos viendo el cerco, estamos viendo el cerco en este momento, como las policías están ahí replegados, no dejan pasar. Vamos a tratar de pasar mi acreditación, para darles información desde adentro. ¿No le está dando a la televisión? ¿De aplicación, señor? De Borroca TV, aquí está. Ya estamos pasando. Ya estamos adentro, estamos en este momento entrando a la Cámara de Diputados. Ahí se ven a mi izquierda los camiones, donde van a llegar los invitados, algunos invitados. Gracias. 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 Aquí están todos los medios de comunicación, acá atrás de mí. Aquí estamos con los medios más importantes, se podría decir, más influyentes. Televisa, TV Azteca, el canal del Congreso. La gente se me queda viendo medio extraño, como que por qué estoy grabando, pero pues... No importa. Aquí está Javier Solorzano ya dirigiendo en el canal del Congreso. Una borroqueta. Ay, ya casi me ve que estoy grabando. Aquí estamos con Kryn. Podemos ver posando como si no debiera ni temiera nada. Llegamos a la parte de izquierda. Aquí vemos a Encinas. Estamos viendo Encinas en este momento. Regresamos aquí a los medios, aquí a los medios de comunicación. Volvemos a pasar por Aristegui. Realmente tenemos que matar mucho tiempo hasta que llegue a Piñanito. Ahí está el niño verde. Está el niño verde diciendo mentiras, de seguro. Marcelo. Marcelo. Dinos, dame algo sobre el cerco de violencia que está ahí afuera, Marcelo, que están reprimiendo a los jóvenes. Eruviel. Eruviel, yo vivo en el Estado de México y es una basura, no saben gobernar. No empuje, señor. Eruviel, no saben gobernar. Eruviel, todo lo que se robaron. Peña Nieto. Todo es una farsa. Eruviel, son unos de patrias. Eruviel. ¿Trabajar? ¿Asumir qué? Tú estamos el más inseguro, Eruviel. Ya basta de mentiras, Eruviel. No saben gobernar. Es una basura, Eruviel. Eres una basura. No me empuje, no me empuje, señor. También dine los feminicidios. Eruviel, dine los feminicidios. Ataca a la pobreza. Gracias. Aquí vemos los invitados especiales, bolsitas de menos de 20 mil pesos. Yo le calculo invitados especiales, los nombres especiales de algunos diputados y un junior. Aquí vemos pasar un junior. Están entrando los invitados especiales, ya para entrar el gabinete. Ya para empezar ya para entrar el gabinete. Creo que viene el mandragón. Vienen más juniors. Vienen más juniors en este momento. La elite, la elite de la sociedad mexicana, entre comillas, las bolsas caras. Seguramente pagamos nuestros impuestos. Ahí está Mondragón. Mondragón que se integra al gabinete de Pique Peña Nieto. Pues parece que ha hecho bien su trabajo. Bueno, también ahí viene Videgaray. 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 Viene Patrias. Videgaray, ¿qué pasó con el Soriana Gay? Videgaray, ¿cuánto? No me empujes, no me empujes, por favor. Videgaray, por favor. No me empujes, por favor. ¿Cómo está? Videgaray, ¿dónde está? Este es Duarte, de Chihuahua. Gabino Cue. Este de Nayarit. Ahí viene Mancera. Mancera. Paco Olvera, del PRI también, de Hidalgo. El gobernador de Jalisco. Puro payaso del PRI. Fausto Vallejo pasó. La verdad no sé muchos traspitos de ellos, por eso no se los grito. Ahí viene. La pasarela. Algunas milas. Ahí viene este que no sé quién es. No lo pico, no me acuerdo, no me acuerdo. Espero que allá los... Espero que allá afuera los manifestantes no les estén pasando tan mal. Tengo rumores de que están muy mal. Bueno, mire, este es de Campeche. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Ortega Bernés. Así era su publicidad para ganar la campaña. Llenen las milas. Las milas. Pues los juniors. Los juniors otra vez. El corazón. Que no le dices un piropón. Podemos ver. Aquí la señora como trae. Su traje de astronauta. No sé por qué. Bueno, pues aquí vemos la pasarela todavía. Las reinas del antro. Ahí vienen las reinas del antro y los juniors. Ahí vienen otras milas. Otras milas. Más milas. Los diputados andan con milas. Los gobernadores. Toda esa gente anda con milas. Mira, pues esa se parece a Maribel Guardia. O alguna de esas esposas desesperadas. Esposas desesperadas. Podemos ver toda la crema y la nata de la sociedad mexicana. Quien se queda con tus impuestos, amigo Borroca. O sea, no vale la pena ni decirles nada. ¿Para qué? Lo que quieres es esperar a Peña Nieto. Super. En exclusiva para Perreco Roca TV. La pasarela de... Al fondo vemos a los granaderos corriendo para detonar los 2332. Esperemos que no lo están pasando tan mal. Seguimos esperando la llegada de Peña Nieto. Allá arriba podemos ver... Dicen que es el servicio de México que nos está apuntando con un sniper. Seguimos esperando a Peña Nieto. Estamos aquí afuera del palacio. Ahí están todos los de prensa. Lambiscones. Ahí están todos ahí esperando... Esperando a... No me empuje. Calderón y... Con la... Seguramente con la botella atrás. Ebrio. Conduciendo un país. No tiene ni caso que le griten. No voy a escuchar. ¡Calderón! Yo estoy a un costado. ¡Calderón! No me escucha el señor. Tenemos todos los cadetes ahí cubriéndolo. ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Asesino! ¡Calderón la porra te saluda! Ya vemos de aquí a quien está llegando. ¡Ay, la Barbie! La Barbie de Peña Nieto. ¡Ay, bien! Está bajando en este momento. Todos los reporteros ya darnos... Entrando ya al aire en sus noticiarios correspondientes. ¡No sabes gobernar! ¡Eres un títere de Salinas! ¡Títere! ¡Presidente de telenovela! ¡No a la imposición! ¡Cómbrate un presidente para ti! ¡Veña Barbie! ¡Veña, palabra! ¡Veña! ¡Veña! Usted está subiendo a la... Ok, vámonos, ¿no? ¡Ya basta de mentiras, Peña! ¡Tu patrón es... Tu patrón es azcárraga, cara de muerto! No me han dejado pasar el recinto, no me han podido encontrar. Me están retirando, no me dejan. Acabamos de presenciar el fin de México. Reque Peña Nieto hizo 6 minutos desde que entró hasta que salió en su toma de protesta. Bueno, pues me lo fue infiltrando, ya terminó la toma de protesta. Muchas gracias por ver este video. Lo inminente pasó. Esperemos que los mexicanos aprendamos nuestros errores. Ya es... No sé, decepciones, chavos. No hay esperanza. No hay esperanza. Ya está, este ratón. No hay esperanza. Gracias por ver el video.